Una noche, Tails Asesino se come un plato con galletas en una iglesia, cuando de repente Monster Cookies se dio cuenta pero eso pasa en otro universo, así que este sea una maquina de tiempo, y este va a la dimensión en donde estaba Tails Asesino, Monster Cookies llega a la iglesia, y Tails Asesino le dice a sus secuaces que traigan más víctimas, entonces Monster Cookies ve a Tails Asesino, para luego comenzar el combate. Tails Asesino saca su cuchillo, y se abalanza hacia Monster Cookies, pero este le da un golpe mandándolo a volar, pero Tails Asesino, lo apuñala por la espalda a Monster Cookies, pero este somete a Tails Asesino, e intenta arrancándole la cabeza, pero Tails Asesino aprovecha para clavarle su cuchillo en el corazón a Monster Cookies matándolo y quedando como el ganador de la batalla.